Caja de Ahorros presenta a Yamani Rodríguez Carcache La educación es la puerta de las oportunidades Mis valores y la perseverancia me han encaminado a la excedencia Atravesar esta puerta me ha enseñado a conocerme y superar mis límites Este camino apenas comienza Por eso, los exhorto a educarse, a soñar en grande y a nunca rendirse Concurso Nacional de Oratoria 7 de enero, 6 de la tarde en cadena de televisión, radio e internet 7 de enero